Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al seminario Kant Hegel de la UAP, de la Licenciatura en Filosofía. Bueno, muy bien, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, que era, estábamos en la crítica de la razón pura, habíamos leído los prólogos A y B. Les pedí que por favor revisaran la introducción, porque bueno, desafortunadamente no podemos ver todo con el detalle requerido, pero bueno, vamos a empezar el día de hoy revisando la estética trascendental. Antes de eso, bueno, aquí un pequeño diagrama para que nos orientemos y estemos siempre en claro dónde están los puntos importantes y cuál es la gran estructura. Miren, la crítica a la obra, la crítica a la razón pura, no se les olvide, no es toda la obra de Kant, hay otra crítica, bueno, a ver, esta es la crítica a la razón pura teórica, habría que decir, hay otra crítica a la razón pura práctica y luego hay una tercera crítica que es la famosa crítica del juicio. La primera se encarga de cómo conocemos, la segunda se encarga de cómo determinamos nuestra voluntad, es decir, cómo ejercemos nuestra voluntad según máximas morales, y la tercera tiene que ver con cómo reflexionamos sobre todas aquellas cosas para las cuales no nos alcanza el entendimiento o el saber determinante, y esas serán a partir del arte y una interpretación, vamos a decir, heurística de la naturaleza. Estas son palabras que después, espero, cobren más sentido. Entonces, estamos en esta primera crítica, en la crítica a la razón pura. Ahora, la crítica a la razón pura se divide a su vez en dos secciones, que es doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método. Entonces, ¿qué significa, bueno, trascendental? Ya lo vimos, porque toda la crítica es, el criticismo kantiano significa una filosofía trascendental. El criticismo y filosofía trascendental son términos equivalentes, ¿sí? Entonces, bueno, todo tendrá este carácter trascendental. Por eso aparece doctrina trascendental de los elementos y doctrina trascendental del método. Ahora, reflexión, ¿qué son los elementos y qué es el método? Bueno, los elementos son aquello con lo cual contamos para tener experiencia, es decir, los componentes, si lo quieren ver así, de la experiencia, y la otra es cómo usamos nuestro conocimiento, es decir, por un lado, la crítica a la razón pura nos tiene que explicar cuáles son los elementos de la experiencia por los cuales nosotros, o con los cuales nosotros construimos el conocimiento, ¿sí? Y luego, por el otro lado, nos va a decir cómo usamos nosotros esa razón, ¿sí? Es decir, cuál es el papel que tiene la razón, más bien de la razón pura, si voy a tratar de eviturar esta ambigüedad. La doctrina trascendental del método tiene que ver más bien con cómo usamos toda la razón pura teórica, ¿sí? Es decir, no el conocimiento en el sentido de los conocimientos concretos de las teorías, no, más bien todo el uso de la razón, ¿vale? Entonces, dentro de la primera parte nos va a decir, nos va a mostrar una especie de radiografía de estos componentes, y ustedes ya lo saben, ya lo discutimos, son dos grandes. El primero de ellos es la sensibilidad y el otro es el entendimiento. La sensibilidad en el sentido trascendental significa las formas con las cuales nosotros percibimos las cosas, y eso, ya lo dijimos, son tiempo y espacio. Y el entendimiento son los conceptos puros del entendimiento. ¿Y esos conceptos puros del entendimiento de dónde salen? Bueno, pues son los conceptos clásicos de la metafísica. Ahora, ¿por qué no son metafísicos? Porque ya no se aplican a objetos trascendentes, como Dios o el alma, sino ahora se aplican solamente a datos de la experiencia o datos de la sensibilidad. Entonces, seguiremos hablando de sustancia, pero ya no hablaremos de Dios como sustancia, por ejemplo, como en el caso de Spinoza, sino más bien hablaremos de la categoría de sustancia y cómo aplicamos esa categoría de sustancia como lo permanente en nuestro comprender los fenómenos naturales. Por ejemplo, entonces, dentro de la sensibilidad, bueno, más bien, la sensibilidad también es llamada estética trascendental. Estética es el nombre que recupera este término griego, que es la aístesis, que tiene que ver precisamente con el sentir, con la percepción. Pero no la percepción ya de objetos complejos, sino más bien el hecho casi bruto de sentir las cosas de una manera mínimamente ordenada, que son tiempo y espacio. Y dentro de la otra parte, en la lógica trascendental, tenemos una sección dedicada a la analítica y la otra dedicada a la dialéctica. La analítica es, bueno, mostrar estos conceptos del entendimiento, de dónde salen, hay que deducirlos, y después hay que mostrar cómo operan. Es decir, los deducimos, luego mostramos cómo ellos construyen el conocimiento, y bueno, un elemento ahí mediador entre la estética y la lógica es el esquematismo, que también lo utilizaremos. Ahí están también los principios del entendimiento puro y la distinción nómeno-fenómeno. También aquí aparecerá la cuestión de la percepción. Entonces, finalmente se trata de mostrar toda la estructura lógica conceptual de nuestra razón. Y luego del otro lado, en la dialéctica trascendental, lo que nos muestra Kant es el mal uso de los conceptos, no el mal uso de la razón, o el bueno o mal uso de la razón. Eso pertenece a la doctrina trascendental del método, ¿no? Sino cómo usamos mal los conceptos, y nosotros ya lo sabemos. Cómo no se deben usar los conceptos, pues como lo ha hecho la metafísica. Y cómo lo ha hecho la metafísica, aplicando los conceptos, o cómo no se deben usar los conceptos, aplicándolos a ideas, o ahorrándose la sensibilidad. Entonces, claro, cuando yo aplico conceptos a mi idea de Dios, pues entonces no genero conocimiento, porque no hay ninguna intuición de base, no hay nada que se me dé ni en el tiempo ni en el espacio que justifique mi uso de los conceptos. Y entonces, bueno, ahí vienen los famosos paralogismos, las antinomias, y cómo se enreda, y esta es la forma en la que comienza la crítica de la razón pura, cómo la razón es que se enreda en estos grandes problemas, y en estas contradicciones, eventualmente, porque quiere pensar lo que está más allá de los límites de la experiencia posible. ¿Ya? Bueno. Esto es el gran esquema, entonces concentrémonos ahora en la parte de la sensibilidad. Es decir, en la estética trascendental de aístesis, es decir, la condición trascendental de nuestra receptividad. Entonces, bueno. Kant dice que, por medio de la sensibilidad, los objetos son recibidos o dados, ¿sí? Se nos dan. Hay un elemento de pasividad radical ahí, si lo quieren ver así. El objeto se me da. Y hay otra parte que corresponde a la actividad, vamos a llamarlo así, del entendimiento, y esos son los conceptos. Entonces, por la sensibilidad, un objeto me es dado, y por el entendimiento, un objeto es pensado. Entonces, no es lo mismo. Un primer paso es que se me den las cosas, y eso es lo que va a constituir el fenómeno, en alemán es el Erscheinung, el aparecer de las cosas, y luego es todas las categorías por las cuales yo pienso eso que se me da como fenómeno, como Erscheinung, a través de conceptos, ¿no? Begrüße, conceptos puros del entendimiento. Entonces, bueno, ya vimos que habíamos anticipado, y seguramente, bueno, ya lo leyeron, ya se lo saben, habíamos anticipado que la parte de la estética se divide a su vez en dos secciones, o más bien tiene dos temas, el espacio y el tiempo. Entonces, un primer comentario al respecto para que se ubiquen ustedes también en las grandes discusiones. A ver, el primer concepto que se discute en la crítica de la razón pura es la primera representación, digámoslo así, porque no es un concepto, disculpen este grave error, no son conceptos, son representaciones. Tiempo y espacio son representaciones, pero no son cosas que estén ahí presentes como un objeto del entender, sino más bien son, como lo dice Kant, formas generales a partir de las cuales se nos dan las cosas. Entonces, ¿cuál es la discusión que está detrás de la idea de Kant del espacio? Bueno, muy particularmente una que se da entre Newton a través de un personaje que es Clark, que se aboga, pues, la posición de Newton, y Leibniz. ¿Cuáles son muy, pero muy a grandes rasgos la discusión? Bueno, la idea que propone Newton es que tenemos un espacio absoluto donde se mueven los cuerpos, en el espacio. Pero ese espacio, ¿dónde está en ningún lado? Ese espacio es absoluto. Eso quiere decir que todos los fenómenos que le interesan al físico, particularmente el movimiento, porque de eso se va a tratar el movimiento rectilíneo uniforme o la aceleración, y la razón por la cual desarrolla el cálculo, pero todo de lo que se trata es de ubicar los fenómenos en una serie de ejes espaciotemporales con los cuales podamos asignar magnitudes y a partir de ahí podamos capturar en leyes universales el comportamiento de los cuerpos. Y eso eventualmente, bueno, explica la ley, explica el movimiento de los cuerpos, lo mismo que la razón por la cual las cosas caen al suelo en la tierra y todas las otras leyes de la mecánica que involucran la fuerza, que involucran el trabajo y de ahí viene no solamente el plano inclinado, sino también el tiro parabólico y todo lo que ustedes vieron en el bachillerato. Bueno, todo esto, ¿dónde está? Bueno, para Newton no está en nuestra cabeza, está realmente ahí. ¿Realmente ahí dónde? Bueno, en el espacio. ¿Y qué es el espacio? Ah, bueno, el espacio es esta coordenada absoluta en la cual está puesto el universo. Solo que hay una cosa que dice Newton y es, bueno, efectivamente parecería que si todo está en el espacio, tenemos que preguntarnos qué es el espacio. Nada más que resulta que el espacio, pues no es nada. Lo que nosotros entendemos por espacio, cuando nosotros calculamos alguna aceleración o alguna velocidad, lo que estamos haciendo es seccionar el tiempo y asignarle magnitudes. Pero estamos tratando con tiempos, con espacios finitos y en realidad no estamos más que tratando con objetos y relaciones entre objetos. Sin embargo, bueno, dice Newton que el espacio parece ser como el órgano con el cual Dios siente el mundo. ¿Para qué significa eso? Bueno, pues es que Dios de alguna forma percibe el mundo a través del espacio. Entonces el espacio es como un sitio y aquí no podemos más que jugar un poco con las palabras porque nos enredamos en una infinidad de contradicciones, pero sí es como una especie de dimensión en la cual las cosas acontecen dentro del propio Dios tal que él las puede percibir. No vamos a entrar en los detalles de por qué razón así, pero sí podemos citar una idea que ha estado en la filosofía durante toda la Edad Media y es la idea de Platón del Timeo. En el Timeo lo que nos dice Platón es que el espacio es de verdad un ente extraño porque el espacio no es nada. El espacio es donde están las cosas, pero ¿qué es el espacio en sí mismo? Bueno, parece ser que solamente tiene sentido hablar de espacio cuando tenemos figuras, cuando tenemos triángulos, cuando tenemos cuadrados. Nosotros cuando razonamos sobre el espacio lo que nos interesa es las figuras, es decir, nos interesa ver si la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, por ejemplo, o cuando queremos entender si es o no la diagonal inconmensurable, o ¿qué pasa con este número infernal que es pi, que tiene un número aparentemente ilimitado, digo, aparentemente ilimitado para entonces, ahora sabemos que son, que los decimales son infinitos y aperiódicos, no tienen ninguna, no tienen ninguna secuencia, ninguna regla. Entonces, al espacio no hay nada que conocerle. Lo que dice Platón y también lo que dirá de alguna forma Newton y también Kant es que al espacio no hay nada que conocerle. Lo que conocemos son las cosas en el espacio, conocemos las relaciones, conocemos o podemos inscribir un triángulo en un cuadrado, entonces, ver cómo la suma de dos triángulos particulares con ángulos rectos constituyen un cuadrado o un rectángulo, o cómo puedo aproximar el área de un círculo con algún polígono, aumentando el número de lados, eso no es el tipo de cosas que me interesan, pero el espacio, el espacio mismo, ¿qué le hago? Yo no mido el espacio, mido las cosas en el espacio. Entonces, parece que el espacio verdaderamente es nada. Entonces, eso es una breve observación respecto a Platón y respecto a Newton, pero de todos modos Platón dice, pese a eso, pese a eso, parece que no podemos hablar, pese a que el espacio no es nada, no podemos hablar de nada real, de nada efectivo, si no está en el espacio. Entonces, en su teoría de las ideas, tal como aparece al menos en el timeo, resulta que por un lado tenemos las ideas, el ter, luego por el otro lado tenemos el Devenish, que es el mundo cambiante, el mundo sublunar, pero por el otro tiene que haber una forma en la que estas ideas puras, perfectas y eternas se relacionen con las cosas realmente existentes. Entonces, dice Platón que eso es el espacio, el espacio es aquello que acoge las ideas puras y las trae a la existencia y entonces le da un curso, introduce el Devenir, más bien introduce las formas en el Devenir, no que las formas cambien, sino que las formas operarán dentro del propio Devenir. Estas formas ideales operarán en el Devenir y es así como obtenemos estos famosos sólidos platónicos que después serán los componentes ideales de los elementos que a su vez serán los componentes del resto de las cosas y que terminará en la composición o en la formación de los seres sensibles y eventualmente los seres racionales. Bueno, eso es Platón. Pero el espacio, dice Platón, parece que no lo podemos pensar por sí mismos. No, no hay nada que pensarle. Pensamos las cosas en el espacio. Podemos reflexionar sobre la necesidad del espacio para poder pensar el resto de las cosas pero no sobre el espacio mismo. Entonces, dice Platón, el espacio es y no es y por lo tanto solamente podemos acceder a él a través de un razonamiento bastardo. Lo dice así. Bueno, lo que hace Newton tampoco es muy sencillo y tampoco es fácil de aceptar porque, por un lado, el espacio funciona como esta condición de inteligibilidad de los cuerpos físicos o de la física en general de su filosofía de la naturaleza tal como él la comprende pero por el otro lado el espacio puesto que parece no ser nada requiere una especie de soporte trascendente y ese soporte trascendente es Dios tal que el espacio opera como una forma de la sensibilidad de Dios. ¿Sí? Ese es un lado de la ecuación. El otro lado de la ecuación viene o está referido particularmente a Leibniz porque lo que dice Leibniz es que efectivamente el espacio no es nada el espacio pensado así como un sistema absoluto de coordenadas no es absolutamente nada piensen por ejemplo en hagamos una pequeña figura hagamos un triángulo y pongámoslo en el espacio y luego recorramos ese triángulo 10 centímetros a la derecha Leibniz dice bueno ¿qué significaría moverlo hacia la derecha? ¿dónde está la derecha? y aunque si pudiéramos saberlo y transportáramos ese círculo dentro del espacio absoluto esos 5 centímetros en realidad puesto que no si no hubiera nada más que ese triángulo no podríamos saber que se ha movido ¿cierto? si yo si yo tengo dos objetos y muevo esto respecto a este bueno pues entonces puedo tomar a este como eje de referencia o a este como eje de referencia y decir bueno es que este se movió o este se movió ustedes pueden decir que lo que se está moviendo es el papelito porque además del lápiz tienen me tienen a mí tienen el fondo y tienen todo un conjunto de cosas que no se mueven entonces si esto es lo único que se está moviendo y todo lo demás no entonces concluimos que este es el que se mueve pero realmente todo el movimiento depende de un observador depende de un punto de vista entonces lo que lo que argumenta Leibniz es que no podemos claro que hay un asunto de los indiscernibles y de por qué todo debe tener una razón simplemente quedémonos con el hecho de que cuando yo muevo las cosas sin ninguna referencia no puedo no tengo ningún movimiento es decir que todo aquello que tiene que ver con el cambio y antes que con el cambio con la localización de las cosas tiene que ver con relaciones y por lo tanto el espacio mismo no es más que un conjunto de relaciones y esa es la posición la posición de Leibniz entonces lo que va lo que nos va a argumentar Kant es que las dos posiciones tanto de Newton como la de como la de Leibniz son insostenibles y las dos llevan absurdos ¿por qué? bueno la primera de ellas ya la vimos en el caso de en el caso de Newton es que si nosotros en el caso en el caso de Newton si nosotros pensamos en en un espacio en el cual está todo pero que no está en ningún lugar y que no es nada pues entonces realmente es nada es nada y si además yo necesito suponer un Dios para poder soportar metafísicamente la función de ese espacio entonces estoy haciendo la vieja clásica metafísica y tengo una hipótesis que es Dios que en realidad no tengo forma de probar porque no hay nada que me dé una intuición al contrario el espacio es la condición de la intuición entonces yo no puedo intuir la condición del intuir entonces dice eso de entrada nos lleva a un callejón sin salida dice pero si nosotros pensamos como Leibniz aunque no lo mencione bueno parece muy sensato decir que el espacio no es más que un conjunto de relaciones entre objetos pero lo cierto es que si nosotros ponemos ciertos objetos en relación la verdad es que no tenemos nunca un marco de referencia absoluto para evaluar esas relaciones es decir si el espacio mismo surge de los objetos y de sus relaciones entonces esos objetos no pueden asegurarnos la naturaleza ideal de la matemática ni pueden asegurarnos la certeza que sí nos provee la matemática entonces por un lado con Newton salvamos lo absoluto del espacio pero a partir de una nada inexplicable por el otro lado salvamos por el otro lado en el caso de en el caso de en el caso de en el caso de Leibniz salvamos la concreción del espacio y su relatividad si a partir de elementos pero nos quedamos atrapados en su contingencia entonces dice Kant ¿cuál es la única solución? decir que bueno efectivamente hay un espacio absoluto pero ese espacio absoluto solamente está en nosotros entonces es absoluto para nosotros entonces dicen bueno señor Kant ¿hay o no hay espacio fuera de nosotros? dice pues no o sea no puede haber porque un espacio en sí mismo nos conduce a una aporía es decir a una nada o a la relatividad entonces el espacio está entre no ser nada o ser absolutamente relativo y la matemática no es una nada es concreta porque nos da conocimientos acuérdense que es sintética y tampoco es y tampoco es contingente nos da saber a priori y nos da saber certero apodíptico entonces ven aquí que se repiten los temas a partir de los cuales que Kant presenta en los prolegómenos que por cierto son posteriores a la crítica a la razón pura en fin este es el gran este es el gran marco en el cual Kant está Kant está definiendo ahora dice él esto no significa y esto esto no significa que no haya cosas recuérdenlo esto no significa que por lo tanto nosotros estemos flotando en el vacío y que no haya y que no haya nada por eso por eso ha postulado Kant la famosa cosa en sí para terminar de convencernos del hecho de que no estamos encerrados en nosotros sino que más bien nosotros tenemos experiencia de las cosas solamente que no de toda la cosa tenemos experiencia solamente de las cosas en tanto nos afectan y en tanto nos tocan ya toman una protoestructura que es la de tiempo y la del espacio la del espacio es del orden de la extensión y el tiempo es del orden de la sucesión o la simultaneidad va entonces ya empieza a quedar un poco un poco un poco más claro yo no puedo hablar de las cosas en sí mismas ni tampoco puedo hablar del tiempo ni del espacio en sí mismo porque no tengo ningún asidero para ello el único asidero que hay para poder expresarse a propósito de estas cosas es lo que encuentro en mí mismo y yo me encuentro a mí mismo percibiendo las cosas de acuerdo al tiempo y al espacio entonces bueno cuando habla del espacio dice a ver hagamos ¿cómo decirlo? yo puedo quitar las cosas del espacio veo hagamos un ejercicio y este conector bueno supongo que los ejemplos ya no son vasos y sillas sino ahora son conectores de ethernet bueno no pongámonos seamos terriblemente clásicos y tomemos el lápiz a ver yo puedo percibir el lápiz ¿cierto? y el lápiz tiene una forma el lápiz tiene un color el lápiz incluso tiene un olor y todo eso corresponde a lo que se ha llamado clásicamente particularmente en el empirismo cualidades secundarias es decir cosas que dependen de cada uno de nosotros yo puedo ver esto café y alguien lo puede ver un poco más rojizo o amarillo o así color pues no sé mostaza qué sé yo y el olor también el olor algunos no percibirán ningún olor otros dirán huele a madera otros dirán es encino rosa otros dirán por supuesto que no esto ni siquiera es madera es aglomerado de celulosa mezclado con plástico qué sé yo ¿sí? dice Kant todo eso está en el orden de la variabilidad ¿sí? entonces quitemos aquellas cosas que no que no nos que no pertenecen a la estructura misma de la cosa sino que son contingentes y que en términos muy clásicos quizá aristotélicos habríamos dicho que se trata de predicados accidentes de accidentes no de predicados esenciales sino de accidentes pero dice Kant tampoco me interesa la esencia del lápiz como lápiz o la lápiz seidad lo que me interesa ni siquiera es la coseidad la coseidad la hecheidad del lápiz lo que me interesa es qué es aquello que puedo pensar de la cosa de manera apodíctica bueno pues eso es lo que geométricos lo que geométricamente se me puede dar dice bueno pero todo eso sigue siendo del lápiz y lo que yo quiero a lo que yo quiero llegar es la forma en la que el lápiz se me presenta entonces digamos suspendamos o pongamos entre paréntesis porque esto es lo que está haciendo realmente está haciendo un apoge pongamos entre paréntesis el lápiz mismo y digamos bueno dentro de la experiencia del lápiz se me está presentando como una extensión ya ¿sí? entonces se me está presentando como algo largo como algo que se extiende en el espacio y que se extiende con una forma en el espacio entonces ese extenderse no es solamente una cualidad o más bien no es una cualidad de la cosa sino más bien es un modo que se hace un modo de presentación que se hace posible porque hay espacio si no hubiera espacio no se me podría presentar la extensión y ese es el argumento no se me podría presentar la extensión de nada la extensión del lápiz la extensión del libro la extensión de mi cabeza la extensión del celular la extensión de unas post-its ¿sí? no importa del objeto del cual yo esté hablando lo esencial es que haya espacio porque si no hubiera espacio no habría un donde estas cosas se desplegaran como extensión ¿sí? entonces ¿le pertenece al espacio? ¿le pertenece al lápiz la extensión? bueno más bien la forma correcta de hablar sería decir que el lápiz se me presenta como siendo extenso ¿y dónde lo extiendo? pues en el espacio y entonces ¿qué es el espacio? es como una pizarra en la cual se pueden dibujar las cosas entonces el espacio no es nada es justamente esa pantalla esa pantalla tridimensional en la cual aparecen las cosas y hacen fenómeno Erscheinung ahora ¿el espacio aparece en sí mismo? no si ustedes están poniendo atención al pizarrón lo relevante el pizarrón es una superficie de inscripción nada más pero lo que ustedes le ponen atención a aquello a lo que ustedes le ponen atención es la que está escrito sobre el pizarrón ahora claro el pizarrón es todavía un objeto piensen ahora que el espacio es como ese pizarrón universal que tenemos nosotros en el cual se escriben las cosas en términos espaciales o se dibujan las cosas en términos extensos entonces ¿dónde está ese pizarrón? pues no está en ningún lugar es como el pizarrón que tenemos en la mente en el cual se dibujan los objetos ¿sí? ahí aparecen las formas ahí aparece la extensión ahí aparecen las estructuras ahí aparecen todas las figuras y todas las transformaciones que ustedes pueden hacer con la que ustedes pueden hacer con la con la geometría ¿bien? entonces el siguiente el siguiente punto el siguiente punto importante es bueno Kant nos dice voy a hacer yo una 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 exposición conceptual y una concepción presentación trascendental ¿qué significa esto? bueno la primera lo primero que les voy a decir es pues que cuáles son las cualidades que tiene el espacio o más bien qué implicaciones hay o qué implicaciones o a qué nos tenemos que comprometer cuando nosotros hablamos de espacio ¿sí? esa es la la expositio ¿sí? cuando yo hablo de espacio bueno pues implico ciertas cosas entonces dentro del concepto de espacio están contenidos ciertos supuestos o hay implicaciones o hay ideas que están concatenadas entre sí eso no quiere decir que yo pueda aprender el espacio como objeto estoy estoy pensándolo estoy pensando sobre él y ese es el concepto de espacio o la exposición del concepto de espacio la siguiente es cuál es el uso trascendental que tiene el espacio y el uso trascendental ya lo sabemos el uso trascendental es como el espacio opera como una forma de la sensibilidad como una forma además pura que permite que nosotros tengamos experiencia de objetos y no solamente cualquier objeto sino también objetos puros como las de geometría como los de la geometría o de las matemáticas en general gracias a los cuales podemos generar conocimiento apodíctico bueno espero que vaya que vaya claro que vaya claro hasta acá ahora hay otra cosa que dice dice Kant y eso es muy importante y es el espacio nos el espacio funciona para el sentido externo ¿qué sentido externo y qué sentido interno? bueno sentido interno corresponde a todo lo que ocurre en mi psiquismo vamos a llamarlo así la palabra que utiliza Kant es gemüt g-e-m-u con puntitos um laut t gemüt y gemüt es como mi interior de mi espíritu o sea mi mente vamos a decirlo así entre comillas todo lo que ocurre en mi mente y que yo puedo percibir y de lo cual yo me puedo apercibir es decir si ustedes cierran los ojos todo lo que ustedes escuchan dentro de sí su propia voz sus pensamientos lo que ustedes imaginen todas esas cogitaciones pertenecen al sentido interno el sentido externo es lo que ustedes escuchan digamos relaciones de distancia entre lo próximo y lo lejano en el oído digo pues porque el oído también es especialmente temporal pero podría haber ahí una relación espacial pero de forma más clara cuando ustedes ven con los ojos que las cosas están una al lado de otra o están arriba o están abajo o están en medio todas esas proposiciones que utilizan forman parte del espacio y de la posición de las cosas y esas pertenecen al sentido externo es decir a todo lo que está afuera de mi piel para afuera incluida mi piel porque yo también como cuerpo soy un objeto entre los objetos y yo me toco como un objeto entonces cuando yo toco un libro y yo me toco el hombro estoy tocando objetos y me estoy tocando a mí mismo como un objeto del sentido externo ahora el sentido interno es todo aquello que sucede ahora sí en mi psiquismo vamos a llamarlo así como dijimos y todo lo demás es lo que pertenece al ámbito de los sentidos entonces aquí les quiero poner una les quiero les quiero poner una un diagrama un diagrama que hice que yo creo que es bastante es simple pero es pero es importante simple que es bastante importante porque nos deja nos deja claro nos deja bastante bastante claro cuál es el cuál es el gran esquema el gran esquema de Kant entonces miren fíjense aquí lo que lo que dibujé es simplemente lo que ya hemos estado viendo este cuadrado este cuadrado que pueden que pueden ver aquí con una línea punteada corresponde a ese ámbito de la interioridad en realidad constituye todo el ámbito de la razón pura teórica ¿qué es lo que hemos dicho? de un lado está aquí la sensibilidad ¿no es cierto? y la sensibilidad comprende el espacio y el tiempo es el ámbito de la manifestación o el fenómeno decir lo que aparece Kant así como en español hay aparecer y apariencia en alemán hay erscheinung y schein erscheinung significa aparecer manifestarse de las cosas schein significa apariencia ein bloßer schein significa una mera apariencia entonces eso no es lo que está diciendo Kant dice no lo que nosotros tenemos en la sensibilidad no son apariencias no son apareceres manifestarse de las cosas el darse de las cosas entonces eso es lo que hace el fenómeno el schein ¿sí? de otro lado tenemos los conceptos puros del entendimiento y por medio de los conceptos es que pensamos los fenómenos y podemos construir juicios y después podemos construir nuestras teorías etcétera ¿no? bueno aquí en medio ya lo veremos hay un elemento que se llama esquematismo que es el que me permite aplicar los conceptos puros que son muy generales a casos empíricos que pueden ser muy particulares ¿sí? entonces para que yo pueda para que yo pueda mediar entre demasiada generalidad y demasiada particularidad tienen están los esquemas que lo que facilitan es la aplicación de una regla a casos empíricos pero después después hablaremos un poco de eso ahora todo esto es la forma en la que pensamos los objetos ¿sí? ahora puse aquí un círculo para que ustedes para que ustedes notaran esto que está diciendo Kant respecto a la cosa en sí y la cosa para nosotros del lado del círculo del lado del círculo con esta línea clara y distinta muy cartesiana lo que tenemos es la cosa para nosotros es decir el objeto y está puesto aquí a la mitad porque una parte corresponde a la sensibilidad y otra parte corresponde al entendimiento y entonces la síntesis de una intuición y un concepto nos da un objeto de la experiencia ¿sí? pero dice Kant esa cosa de la experiencia no es la cosa en sí hay una cosa en sí que está por afuera de nuestra subjetividad también podemos decir que este cuadrado es nuestra subjetividad y que está con una línea borrosa y lo puse así porque de eso nada podemos saber y sin embargo lo tenemos que suponer porque si no supusiéramos un en sí no podríamos explicar el hecho de que nosotros somos pasivamente afectados por algo entonces aquí viene esta famosa frase que algunos de ustedes la pusieron algunos de ustedes la puso en sus preguntas bueno en sus comentarios ahí en el classroom decía esta frase de Kant que el conocimiento comienza con la experiencia pero no proviene de la experiencia es decir hay algo que me toca que no es yo algo que es un no yo que es un en sí pero que no es nada concreto y que sin embargo desencadena en mí una recepción o produce en mí una recepción y eso desencadena mi actividad conocente y mi aplicación de conceptos entonces la para usar un anglicismo la cosa en sí solamente elicita o solamente moviliza o pone en movimiento el acto del comprender de la comprensión en general y de la experiencia pero la cosa en sí no es nada no es nada no es nada determinable al contrario ella es lo absolutamente indeterminado y lo que está dentro del cuadrado es lo que sí podemos determinar por lo tanto es bestimmung es una bestimmung es una determinación del pensamiento ahora cuando hablamos del tiempo bueno todavía no hablamos del tiempo en sentido estricto pero dijimos que en el espacio yo puedo intuir las cosas incluido de mi cuerpo como siendo en el espacio ¿cierto? ahora cuando y eso es el sentido externo el tiempo pertenece al sentido interno cuando yo percibo mi psiquismo es decir cuando yo me apercibo de mis pensamientos de mis ideas y de mis cogitaciones eso no está en el espacio es puro tiempo mi espíritu por decirlo así es puro tiempo mi subjetividad es puro tiempo pero dice dice Kant cuando yo me apercibo a mí mismo no estoy haciendo más que una apercepción empírica pero ¿qué es esto? ¿de dónde lo sacó? ¿y qué relevancia tiene? bueno cuando si se acuerdan de la prueba de Descartes de la cómo encuentra él la certeza de que mi yo es el que está pensando dice yo puedo dudar de todas las cosas puedo dudar de lo que se me ha dicho pero no puedo dudar del hecho de que yo estoy dudando porque eso es evidente para mí entonces yo constituyo una evidencia y ese yo debe ser el fundamento para el conocimiento esto es Descartes lo que dice Kant es no este yo que tú encuentras como dudando es tu yo empírico ¿por qué? bueno porque si tú lo encuentras y tú lo escuchas y lo percibes en el tiempo resulta que entonces se está dando sensiblemente ¿sí? si yo tengo esta voz y recuerden cómo cómo como Descartes habla de una suerte de voz y es un y es un tema que está constantemente en la filosofía está es esa pequeña vocecita del daimon ¿sí? todas esas todas esas vocecitas que tenemos adentro y que nosotros podemos escuchar pertenecen al yo empírico cuando ustedes cierran los ojos y observan sus pensamientos es el yo empírico ¿por qué? porque lo están percibiendo de una manera muy particular en el sentido interno y de una manera muy particular solamente en el tiempo pero a todo eso le pueden aplicar a su vez conceptos y entonces ustedes hacer una especie de antropología o psicología y ver cómo funcionan sus pensamientos pero dice Kant la filosofía trascendental no es psicología no es estudiar si tenemos atención memoria percepción cognición que son las cosas que estudia la psicología claro ahora en el siglo XX cuando constituye pero que bueno deben haber correspondido a una especie de antropología dice no, no, no todo lo que nosotros podamos determinar empíricamente de cómo somos nosotros por observación pertenece al yo empírico entonces ¿de qué está hablando Kant? ah bueno la verdadera unidad de la razón teórica está dada única y exclusivamente por este personaje de acá que es el yo es decir ¿quién hace la síntesis? el yo ¿a quién le pertenecen las representaciones? al yo ¿de quién es la actividad cognoscente? del yo ¿quién conoce las cosas? el yo ¿y el yo puede conocerse a sí mismo? que era otra de sus preguntas no ¿por qué no? pues porque él no es intuición el yo hay dos yo el yo empírico que es así que se puede conocer y del cual podemos conocernos a nosotros mismos como cualquier otra cosa en vez de hacer biología hago psicología y describo la mente como describo una rana pero otra cosa es la condición de todas las condiciones por lo cual algo es pensable ¿sí? o por la cual tenemos experiencia en general y eso es este cuadrado punteado ¿por qué lo puse como un cuadrado punteado? pues para decirles que si todo esto toda el área del cuadrado es la experiencia ahí está la experiencia ¿no? lo que aparece por los sentidos lo que pensamos y el resultado y ahí están nuestros juicios y ahí están nuestras teorías y todo lo que decimos escribimos todo está aquí todo está aquí pero ¿en dónde está esto a su vez? ¿o qué es lo que garantiza que todo eso tenga una unidad? ah bueno pues es el yo trascendental ¿y el yo trascendental qué es? forma por ahí decían ustedes ¿y cuál es el contenido? no el yo trascendental es una pura forma una pura forma piénsenlo como el gran conjunto el yo trascendental es el conjunto que engloba a todos los elementos acuérdense que sensibilidad y entendimiento son los pertenecen a la doctrina de los elementos bueno pues ¿de qué son elementos de el yo? pero ¿el yo es elemento de sí mismo? no no porque eso produce una una paradoja una paradoja espantosa ahora les digo ¿cómo? el yo trascendental no es un objeto es una forma las cosas son pensables porque tienen un elemento empírico sea puro o porque tienen algún elemento sensible sea empírico o puro empírico en el caso de cualquier cosa de un coche una planta en el caso puro los objetos de la geometría pero el yo trascendental no puede a su vez ser fenómeno y por eso es nómeno ¿dónde podemos ver esto? aquí imagínense que ustedes dicen que el yo trascendental puede ser pensado bueno pues en este cuadrito tendríamos que introducir este cuadrito que está afuera fíjense este cuadrito que está aquí adentro en realidad es el cuadro que está afuera entonces el afuera está adentro el contorno del cuadrado está dentro del cuadrado pero si hacemos esto resulta que este cuadrado como se contiene a sí mismo pues tiene que contener otra copia de sí pero como ese cuadrado se contiene a sí mismo tiene otra copia de sí y así y así hasta el infinito entonces si nosotros admitimos que el yo trascendental que es la pura forma sea también contenido de sí mismo entonces él se incluye a sí mismo un número infinito de veces ¿sí? entonces les decía esta es la esta es ya la primera la primera forma en la que aparece muy claramente lo que después Russell llamará su paradoja como la paradoja de Russell que quien la formaliza o quien se da cuenta de ella de manera matemática muy explícita es Cantor pero ya ven que la filosofía trascendental necesita un tope necesita un tope último no admite una recursividad no admite una una autoconciencia absoluta sino que la autoconciencia es siempre empírica ¿sí? yo cuando me pienso a mí mismo en el sentido cartesiano estoy dentro del ámbito de la experiencia cuando hay una apercepción trascendental o una autoconciencia trascendental pero esta autoconciencia trascendental de yo es igual a yo que es de donde surgen los idealistas no es a su vez un elemento de sí misma porque si no se produce se produce este se produce este cortocircuito o este regreso al infinito ¿sí? entonces lo que quería yo dejarles claro con este esquema es que todo esto todo esto es el ámbito de la manifestación todo esto es el ámbito de la experiencia pero esto de aquí esta esta llave de aquí nos dice lo que puede aparecer y ser pensado pero por fuera hay dos cosas por fuera de lo pensable o por fuera de lo que hace experiencia para nosotros hay la cosa en sí y el yo trascendental pero no porque el yo trascendental esté fuera de sí sino porque simplemente él no se incluye a sí mismo piensen que esto es un cuadrado que incluye toda su área pero el área no incluye su borde ¿sí? es un cuadrado que no incluye su borde si lo quieren ver así de una forma muy 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 vulgar que siempre sirve es piensen que este yo trascendental y discúlpenlo después pueden desecharlo piensen lo que es como la gran bolsa en la cual están los elementos pero esa bolsa ¿dónde está? pues en ningún lado ¿sí? es como un conjunto la bolsa de todas las bolsas ¿dónde está? ¿también está dentro de sí misma? no tiene que haber una bolsa que esté afuera y que contenga todas las bolsas entonces esa bolsa exterior dice Kant no puede ser una bolsa empírica si no es una bolsa pura es una bolsa trascendental porque si se incluyera a sí misma sería trascendental y empírica a la vez y entonces si yo confundo lo trascendental y lo empírico anulo el criticismo y entonces me voy directamente a la metafísica ¿sí? bueno entonces ahora veamos muy rápidamente la cuestión del tiempo bueno volvemos volvemos acá a nuestro diagrama un poquito más más grande entonces recuerden estamos acá en la crítica de la razón pura en la doctrina trascendental de los elementos en la sensibilidad en la estética trascendental y ahora veremos rápidamente el tiempo a diferencia del espacio en el cual parece que están todas las cosas y que podemos medir tan fácilmente y recorrer resulta que el tiempo es profundamente escurridizo Aristóteles en su dice bueno parece que en el tiempo lo que estamos realmente es también medir el cambio lo que estamos haciendo es medir el cambio de las cosas pero el cambio requiere del espacio y sin embargo parecería que el tiempo no debería requerir del espacio entonces hay también bueno si Platón nos ha mostrado las paradojas las paradojas del espacio creo que Aristóteles nos muestra las dificultades del tiempo pero la forma quien pero quien probablemente haya considerado la cuestión de la temporalidad de forma sistemática y radical es San Agustín en el famoso libro 10 de las confesiones no sé si lo hayan leído pero todo el libro 10 está dedicado al está dedicado al tiempo ahora el tiempo es absolutamente inseparable y lo estábamos viendo ya a propósito del sentido interno el tiempo es inseparable de la subjetividad el tiempo se va a convertir en el éter de la subjetividad desde Aristóteles hasta Heidegger si ustedes han pasado por ser y tiempo verán que el tiempo en Heidegger es la dimensión esencial de la existencia porque a partir de ella es que nosotros cuestionamos la presencia la absoluta presencia de las cosas y nos abrimos a un porvenir al famoso proyecto al End Wolf pero también tenemos un pasado desde el cual provenimos el Bohemia Common y el Bohin hacia donde vamos todo este juego de la existencia en Heidegger está pensado a partir de la temporalidad y todo esto comienza bueno es de la existencia subjetiva y todo esto comienza con uno de los descubridores de la subjetividad en la filosofía occidental que es San Agustín por cristiano ¿sí? ¿por qué? porque el cristianismo lo que introduce es dentro del dentro del mundo griego una algo que se aparta de él que es la subjetividad pero que es el lugar en donde Dios habla y donde Dios se manifiesta que es en el corazón pero fundamentalmente es la inteligencia ¿sí? entonces si yo voy a comprender a Dios no lo voy a comprender necesariamente más bien no lo comprendo en la naturaleza eso será otra tradición mucho más pagana sino más bien comprendo a Dios a través de la palabra y la palabra que tiene escrita en mi corazón entonces por lo tanto en mi interioridad estará la huella de Dios a través de su palabra cuando él se ausenta ¿cierto? pero todo yo no podría buscar a Dios San Agustín si no tuviera una dirección que me viene de eso que yo estoy buscando esta frase que después de Heidegger que el buscar toma su dirección de lo buscado bueno es Agustín la busca de Dios toma su dirección de lo buscado de Dios mismo ¿por qué? porque Dios mismo está en mí como subjetividad por tanto yo no tengo que buscarlo en otro sitio no tengo que buscarlo afuera sino tengo que buscarlo en mi propia existencia entonces dice Agustín yo te busco Dios mío y desespero ¿y dónde te voy a encontrar sino en mi propia alma? bueno en esta en esta propia alma te he de buscar pero ¿qué significa el alma? entonces dice dice Agustín parece claro que en mi alma lo que hay es solamente tiempo ¿sí? mi alma está hecha de tiempo está incluso la propia la propia escritura es un gran tratado sobre los tiempos es el tratado del origen de cómo Dios cree el mundo es el tratado de la presencia cómo adviene finalmente el hombre y es el y es el y es un tratado del porvenir del pacto de una alianza y de cómo será Israel recompensado por esa alianza por esa alianza con Dios y en el caso de y en el caso del cristianismo bueno es la historia pasada que constituye el antiguo testamento después es el presente de Dios que se hace carne en Jesucristo y después es el futuro de la promesa de la redención ¿no? esta 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 separación entre un pasado que constituye mi haber luego un presente en el cual yo estoy entregado a la existencia y un futuro que constituye mi porvenir es la estructura cristiana es la estructura cristiana de la de la de la de la temporalidad entonces verán ustedes que aquí aparece una cuestión muy particular y eso sí aleja definitivamente a Aristóteles de 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 San Agustín y es la cuestión de la primera persona ¿cómo puedo yo ¿cómo puedo yo comprender el vamos a ver no, ya lo sabré quién sabe cómo ser bueno creo que creo que aquí se puede hacer un se puede hacer un dibujito ¿no? sí vamos a ver el Paint hay una cosa hay una hay una diferencia entre dos formas de concebir el tiempo que sobre las cuales bueno que llama serie A y serie B MacTaggart un filósofo del año pasado y dice a ver en la serie en la serie A lo que yo tengo es una línea y con una serie de tiempos ¿cierto? tiempo 1 este son test tiempo 2 luego tengo un tiempo 3 luego tengo un tiempo 4 ¿cuáles son las relaciones entre estos tiempos? ah bueno pues que este tiempo es menor que este este tiempo es menor que este este tiempo es menor que este entonces tenemos un tiempo N y luego tenemos un tiempo y que es siempre menor a un tiempo N más 1 ¿ya? esto simplemente quiere decir que yo tengo el tiempo entendido como una línea en la cual hay una sucesión de tiempos que yo puedo ordenar secuencialmente y que siempre sé que las relaciones cuando yo escribo este simbolito lo que hace es marcar un antes y un después ¿no? si yo tomo este tiempo de acá puedo ver cuáles son los tiempos anteriores y cuáles son los tiempos posteriores pero en realidad lo que yo puedo hacer es ordenar todos los tiempos todos los tiempos absolutamente de mayor a menor ¿no? tiempo 1 tiempo 2 tiempo 3 tiempo 4 y así hasta el tiempo n esto es el tiempo objetivo y este es el tiempo de Aristóteles y este es el tiempo del reloj es decir es el tiempo anónimo en el cual yo coloco las cosas sencillamente para ordenar hasta en una línea y el otro ya confundí la serie a y la serie b pero no importa la otra que es la serie b es el tiempo vivido desde mí en el cual yo tengo presente hacia acá esta flecha hacia acá es el pasado y lo que tengo yo hacia acá es el futuro estos son tiempos ¿no? son tiempos donde está aquí el presente todos los tiempos son iguales donde está aquí el futuro es relativo ¿relativo a qué? el futuro es relativo a este punto arbitrario que es hacia acá y el pasado es hacia acá pero este este punto no es presente es un punto arbitrario yo puedo establecer relaciones de anterioridad y de posterioridad con cualquiera de los puntos pero en la otra serie el presente es absoluto y este es el presente del alma y este es el tiempo fenomenológico y este también es el tiempo de la existencia ¿dónde está Kant? ah pues como siempre en medio en medio porque efectivamente el sentido interno solamente me da cosas en presente ¿sí? todo 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 mi sentido interno está estructurado de esta forma cuando yo me percibo a mí mismo me percibo en presente y eso deja un pasado atrás y un presente y un futuro hacia adelante pero la sensibilidad la forma de la sensibilidad no es como esta de acá sino es esta de acá la forma de la sensibilidad es una línea es una mera línea en la cual los tiempos se van se van apilando uno tras otro aunque mi experiencia sea con esta forma la sensibilidad no es más que esta pura forma una pura línea abstracta ¿sí? ahora ¿qué significa esa? bueno pues esta línea abstracta es solamente solamente una forma de recibir las cosas de acuerdo a su secuencia o su simultaneidad es decir gracias al tiempo es que yo puedo distinguir lo que va en un orden una cosa tras otra en secuencia en una serie y lo que es simultáneo dos cosas al mismo tiempo por lo tanto no hay dos tiempos hay cosas al mismo tiempo pero el tiempo es único y absoluto entonces fíjense que aquí también le está dando está tomando una posición en la cual a ver dentro de la polémica espacial entre Newton y entre Newton y Leibniz él defiende el carácter absoluto del espacio pero lo limita a nosotros con el tiempo va a sugerir va a decir exactamente lo mismo tiene que haber un tiempo absoluto un tiempo único un tiempo continuo pero que solamente existe que solamente existe para nosotros entonces como hay un espacio omnicomprensivo en el cual está todo pero solamente de nosotros hay un tiempo también absoluto en el cual todos los fenómenos en el cual los fenómenos aparecen y se suceden pero ese tiempo solamente está solamente está dentro de nosotros entonces dentro de las entonces el espacio será repito la forma de todos los fenómenos del sentido del sentido externo y el tiempo será la forma de de la recepción del sentido del sentido del sentido interno entonces lo interesante aquí que dice Kant es que todo lo que sucede en mi mente sucede solamente en el tiempo es decir el tiempo tiene prioridad sobre el espacio ¿por qué? porque el tiempo es el medium absoluto de la subjetividad y cuando yo percibo cosas del sentido externo están sucediendo al mismo tiempo en el sentido interno pero no al revés supongamos que yo estoy viendo un paisaje y estoy viendo lo cual es cierto el Popocatépetl ¿sí? entonces veo la monta veo el volcán y lo percibo como un objeto del sentido externo es decir como algo que tiene extensión pero todo ese percibirlo como algo extenso sucede en el tiempo porque yo como subjetividad estoy durando ahora si yo cierro los ojos y si pudiera apagar todos mis sentidos mi mente seguiría pensando por ejemplo recordando el Popocatépetl pero al recordar el Popocatépetl entonces ese Popocatépetl ya no está en el espacio sino solamente está en el tiempo es decir que todo fenómeno está absoluta y necesariamente en el tiempo y toda cognición está también en el tiempo pero no todo está necesariamente también en el espacio lo que está en el espacio también está en el tiempo pero lo que está en el tiempo no necesariamente está en el espacio entonces se entiende quizá porque para Heidegger y la lectura muy particular que hace de Kant el medium absoluto de lo subjetivo va a ser el tiempo y el tiempo tomará esta forma fenomenológica esta forma fenomenológica de acá en el cual yo siempre estoy en un presente y a partir de ese presente tengo relaciones de pasado y futuro solamente para que se orienten un poco dentro de o que vean ciertas conexiones de Kant con la filosofía contemporánea particularmente con Heidegger pero el asunto el asunto es que espacio y tiempo son formas de la sensibilidad y eso lo llama también Kant son representaciones que operan como determinaciones de la mente bestimmungen des gemüts o dicho de otra forma para no enredarme más bien una representación es una determinación perdón sí a ver me acabo de batir no una representación es una determinación del de la mente en el tiempo todo lo que acontece dentro de mí es una representación y esas representaciones son determinaciones de nuestra mente en el ámbito del tiempo exacto entonces ahora dice Kant bueno lo que sucede con el tiempo es análogo a lo que sucede con el espacio si yo digo que hay un tiempo absoluto real vamos a llamarlo cósmico bueno pues resulta que el tiempo así como yo tengo el espacio para medir la extensión de las cosas yo tengo el tiempo para medir la duración de las cosas o el cambio de las cosas pero otra vez el tiempo en sí mismo tampoco es nada no tengo nada que analizarle al tiempo no tengo nada que conocerle al tiempo lo que veo es la duración de las cosas porque veo que una vida dura más que otra o menos que otra y entonces las comparo pero no es que el tiempo dure más o menos ni que el tiempo sea más rápido o más lento yo soy más rápido o más lento que una tortuga o un conejo o que Aquiles pero el tiempo no es más lento ni más rápido no hay dos tiempos más bien hay un único tiempo pero bueno con un tiempo puedo dentro del mismo tiempo puedo medir dos cosas puedo medir los astros o puedo medir mi vida puedo decir cuántas veces cuántas cuántas primaveras han acontecido por ejemplo o puedo o puedo mirar cuántos cuántos minutos he he gastado en una conversación o empleado en una conversación pero no es que sean dos tiempos no es que hay un tiempo celeste y hay un tiempo humano hay un único tiempo y ese tiempo es la subjetividad y el tiempo de la subjetividad es el que mide todas las cosas pero no porque en un sentido de protágoras el hombre sea la medida de todas las cosas no más bien el sujeto trascendental es la medida de todas las cosas y esas dos medidas originarias son el tiempo y el espacio que son las formas de la sensibilidad y es como comienza todo el proceso de conocimiento y bueno pues hasta aquí hasta aquí el video y espero que les haya que espero que les sea espero que les sea de provecho y bueno pues vuelvan a leer esta sección de la estética trascendental gracias